Estoy convencido de que muchos van a terminar en Sobrante. ¿Dentro de su partido también? Sí, y de otros partidos también. Y de otros partidos también porque la reforma, estoy convencido porque lo de juntar firma no es changa, no es fácil, hay que ponerle la credencial cívica, el número, la aclaración, la fecha de nacimiento, la firma. Yo participé muchas veces de la recolección de firmas y sé perfectamente bien de que hay gente de todos los partidos.